Oh 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 chispita, oh 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 chispita, oh 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 chispita, oh 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 chispita El show de chispita ya va a comenzar, nos divertiremos, vas a disfrutar Oh 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 chispita, oh 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 chispita El show de chispita te va a gustar Hay muchas canciones, ven y a cantar Un mundo de magia, tu encontrarás Será como un sueño, te sorprenderás El show de chispita ya va a comenzar La música suena, todos a bailar Oh 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 chispita, oh 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 chispita El show de chispita te va a alegrar Todos preparados, que comience ya Chispita, oh 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 chispita Oh 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 chispita Chispita, oh 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 Gracias por ver el video